salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta cómo se ve una persona con depresión recordemos que una persona con depresión se le puede observar con dificultad para concentrarse recordar o tomar decisiones cambios en el apetito o de peso pensamientos sobre la muerte el suicidio o intentos de suicidarse molestias o dolores corporales tales como dolor de cabeza calambres problemas digestivos sin una causa física clara o que no se alivian aún con el tratamiento esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto